Es Loriko, el sagrado calabazo con su armadura esponjosa que protegerá a todos de la endermanía, que junto a su fiel amigo y fuerte de sabiduría Kraki, cuya frase favorita es ¡Tenga una idea! o ¡Que pierdes la cabeza! protegerá la mítica y marmolada habitación de encantamientos de cualquier peligro con una mirada de ¡No deberías entrar sin permiso! dispuestos a dar todo de sus almas en mirar con intensidad mortalmente inofensiva a todo aquel que rumpa en la sala sin permiso. Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cubos al Cuadrado con la pesada esta de Cristina. ¡Hola! ¿Qué haces con tu perro? Acariciarlo. Te acariciar a Miriam no me acarices. A ti no, porque me pegas y entonces el perro me defiende. ¡Me voy! ¿Y que no? Lo que vamos a hacer es, bueno, primero de todo enseñar que ya funciona la mesa de encantamientos que hemos tenido que actualizar el mod. Era lo único que faltaba. Vea, lo ponemos y ya sí que salen. Y ya que salen. Claro, que muchos decían, es que es por la lana, cuando hay lana en la habitación de eso no funciona. ¡Qué chorras! Es que os inventéis unas cosas, madre mía, para ir de pro de Minecraft, madre de Dios. Nada, simplemente el mod que estaba mal, le pones ahí el mod actualizado y ya está, funciona. Y lana, y lana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tú te vas a quedar encerrada, eso por lo pronto. Pues, 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 pues. Tenemos que hacer la vida haciendo los lookies. Eso, eso, la gente. Haciendo los lookies. Pues coges unos picos y yo cojo la... No tengo picos. Pues ya, la vamos para allá. ¡Vamos! ¿Qué vamos a hacer aquí dentro? No, no, dentro de la casa ni de coña, ¿no? Ni de coña. Ahora, justo salimos y a llover, chaval. A ver, ¿qué hacemos? Quitamos dos tapillas de aquí y hacemos la habitación directamente. ¿Qué quieres, tesao? ¿Qué estás ahí? ¡Hala! ¡Hala! Empieza a quitar piedra de por aquí, que queda muy feo la piedra hasta aquí. Vamos a hacer todo bien. ¿Cómo de tamaño quieres la habitación? No sé, lo suficientemente grande como para que cuando nos salgan zombies no nos muramos, ¿sabes? ¿Sabes que eso es imposible, no? No es un imposible. Pero que sea grandota. No tenemos tanta obsidiana para eso. ¿Que no tenemos tanta obsidiana? Tenemos una esta de 64 y otra de 48. Creo que tenemos obsidiana para hacer un par de habitaciones, ¿eh? Yo creo que no. Pues yo creo que sí, amiga. Aquí fuera, 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 fuera. Palita. Me queda toda la porquería que hay aquí, ¿vale? Para que se quede el mosquete de agua. ¿Cómo vas a tirar al perro el agua? Es posible. Yo no. O sea, que yo solo, el perro está en la otra punta, ¿eh? No he podido tirar al perro desde aquí. Ya me está echando a mirar. ¡Wow! ¡Me salió hacia abajo del todo! Al boquete. ¡Wow! No te mates. Uy, 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 uy. Lo que le ha faltado, chaval. ¿Vosotros por qué no lo habéis visto? ¿Que si no? Si lo llegáis a ver. ¡Qué mierda de boquete es este! Pues este, el que hizo uno de mis looky blog. El que hizo uno de mis looky blog es... Hola, ¿te asomas? ¿A dónde? ¿Qué quieres que te transporte o algo? No, quiero que me mires. ¿Dónde estás? En el agujero. Ah, sí, pues espérate que vi ya el agujero ahora, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, me voy a casa. ¿Eh? Me voy a casa. Vale. Aquí tendríamos que hacer unas escaleras o algo para salir de aquí más fácil. Pobrecito Tatsu. ¿Pero qué va? ¿Se ha muerto o algo? No, ¿no? Se había caído por el agujero. Bueno, hombre, no. Del suelo no lo va a pasar, ¿sabes? Si es que lo bueno del perro del modeste es que no se mueren. Son inmortales. Pero ya que se ha hecho el polvo. A ver. Ese agujero lo tendrías que tapar. ¿Qué agujero? ¿Ese de ahí? No, ya lo taparemos. Así. No, si no me vuelvo a caer. Vale, pero si aquí vamos a hacer un caminito para subir ahí. A ver, por aquí voy a tapar un poquito. Aquí también. Y ya está. Así. ¿Qué querés? ¿Lo tapemos entero? No, así ya está. No, podemos coger roca y taparlo entero. Así no tenemos problema. No pasa nada. Sí, ya está. Bueno, pues sí, ya está. Sí, ya está. Me queda un poco feo esto. Ay, ay, ay. Estamos haciendo este y no tenemos más Lucky Block. Pero bueno, da igual. Va a quedar súper chulo. 8, 7, 6, 5. Vale, llega. Perfecto. Nada, estaba aquí haciendo mis cálculos matemáticos. Pero la habitación aquí arriba, ¿no? Ya si la habitación va a ir arriba, pero... Ay, es que no me escuchan, no me escuchan, chico. Es que no... ¿Cómo que no te escuchan? Si ni siquiera has dicho nada. No me escuchan, chico, no me escuchan nada. Yo cuando hablo no me escuchan. Es que no has dicho nada. Nadie me quiere, nadie me quiere. Nadie, nadie me quiere. ¿Será? No me quiere nadie, no. ¿Qué me estoy quedando contigo? No sé si me están escuchando porque están hablando así flojito. Es que igual ni me han escuchado, pero bueno, igual. Igual. Yo creo que así vale, ¿no? O sea, ampliarlo un poco para los lados y eso. Vale, te voy quitando aquí un poquito de esto. Vale, hasta donde he picado la arena, ¿vale? Vale. Por aquí también la vamos a hacer más grande. ¿Qué te cuentas? Que no sé cómo quieres hacer la casa. La casa no, esto es una habitación para los Lucky Blocks. La Lucky Room se va a llamar. ¿Cómo de alta la quieres? Pues hasta donde está el techo ahora ya está, creo yo, ¿no? O sea... No, no, no hace falta que rompas ese. Bueno, da igual. Me refería a ese alto, pero bueno. Es que si no, no va a tener tanto ese. Tengo una duda. ¿Cuál? Y en el momento que no salga un zombie gigante, ¿aquí cabe? Y si no cabe, se chocará con la pared y se morirá. Haciéndose daño. ¿Eh? ¿Eh? O igual se rompe la obsidiana y nos la lían aquí. A ver... La obsidiana va a empezar tal que aquí, ¿vale? Tal que aquí, vale. Y además lo hemos hecho simétrico. Si es que somos los amos, chaval. Obsidiana... Mira, por final no hacía falta tanto hueco ahí al fondo. Pues la quito. ¿Para que lo vas a tapar? Bueno, sí, para que no salgan bichos. Vamos, tapia, tapia. ¿Tapia? Ahora estás tapeando la pared, ¿no? Eso no es. Oye, pero me estás poniendo donde no es. Me pones nerviosa. Tú sí que me pones nerviosa a mí. Ahí, ya está, ya está. No te pases, no te emociones que te pones a poner, ¿eh? De hecho, igual... He hecho un poco el tonto, pero bueno. ¿Por qué? Porque las esquinas me las puedo ahorrar. Las pongo así y ya está, ¿sabes? Pues sí, voy a por el bloque, anda. Eso, eso. Es por el bloque. Voy a por el pico. Sí, ya, ya sé. Que no, no hablas con propiedad, así que... Que no, que está tonta perdida, chicos. Está checheando ya. ¡Hala! A ver, aquí. Aquí. Es aquí. Vale, perfecto. Y ahora... Mira, aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. ¡No, esto no va aquí! ¡Qué cagada! ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¡Fail! ¡Manco! Pues ya ves. No chocheas, ¿eh? Ya estás viejo. La madre que la parió. Toma. La madre que la parió. Te la he devuelto. Eso te pasa por meterte conmigo. Así. ¿La ves? Así. ¿Estará bien esto que estamos haciendo de no ponerle la esquinita o nos pasará algo luego? Yo creo que no pasará nada. Ya está, ya me he quedado sin 64 de obsidiana. ¿Really? ¿Really? Te lo he dicho. No da para hacer todo. No, ya creo que se queda. Tenemos 48 más. Si no, pues mira, nos vamos a buscar más obsidiana. Si se da por problemas, obsidiana. Es eso, mira. Es más problema por lo que se tarda en cogerlo que otra cosa. Porque ya me irás. Te vas a un sitio con la bacha un cubo o sidiana. Ya está, se acabó. Pero si tampoco pasa tanto obsidiana. Copeta. ¿Cuándo me harás caso algún día? Nunca. Ay, que ha tardado un poco que ahí pones. Pero ¿qué estás haciendo con el suelo? Un bloque hacia abajo. Vale, 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 vale. Lo que tú digas, chica. Lo que tú digas. A ver, obsidiana. Vamos a tener que poner más obsidiana, eh. Mira que te lo he dicho. Que no iba a llegar. ¿Qué? Pero es que nunca me haces caso, chica. Siempre igual. Que sí que llega. Que tenemos 64 y 48 y tal. Nada. Convención de creepers morados. ¿Eh? Hostia, chaval. ¿Qué ha pasado? Hemos puesto un cartel de, no sé, se regalan algo. Eh... 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 Voy a poner un bloque aquí y otro aquí. Ya está. Tenemos que coger más obsidiana. ¿Cómo vamos a coger tanta? Ay. ¿Cómo vamos a coger tanta? No sé, crastea esto. ¿No puedo crastearlo? ¿Qué quieres crastear? Uy, voy, 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 voy a unirte también. Un campfire que ya construí. ¿Un campfire? ¿Aquí en medio? ¿En serio? ¿En serio? Esa ilusión. Pues el campfire no tiene crasteo. Bien. ¿Qué te has pensado que esto es? ¿Un turnet? Sí. Pues no, ya es un turnet. Vamos a cargar unos creepers de estos. Vas a salir volando. Vas a salir volando. Vas a salir volando. Lo he dicho. ¿Y el otro dónde ha ido? ¿Se ha ido para arriba? Agua, guau, 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 guau. ¡Wuuh! Es que quería probarlo. Por eso no he despegado. Estaba enfrente. Venga, venga, venga. He estado a punto de tirarme un árbol. Pero he dicho. No, no. Esto está demasiado alto. Me voy a matar seguro. Y cuando he visto la aguita. He dicho. Pues mira, es el momento. ¿Qué bajamos? ¿Por la mina? Eh, no, no. Es que aquí hay un esqueleto. Y hay otro creeper de esos rayantes. Ya está. Tenemos que coger oro y tenemos que coger osiriana. O sea, que si bajamos por aquí. Pues vamos a ir a por oro y osiriana. Va, venga. ¿Dónde está la escalera? Pero antes tendremos que coger. Yo tengo que coger por lo menos un pico de diamantes. Yo ya llevo mi pico. Oye, y digo yo. Con un pico de esto de toque de cera. No sale, no sale, no sale. ¿No sale del tirón? No, ya lo he probado. Cago en la leche. Cago en la leche. Con los de oro no sale. ¿Y no hay otro pico de diamantes? Hártelo. Pero este diamante en un pico me da un poquito. Uff, tenemos 41 diamantes. Tendríamos que hacernos 7 enteros. Joder. Madre mía. Tendríamos que ir a la armadura de diamantes. Yo no digo nada. A ver, a ver, que voy. Tiri, tiri, tiri. Yuhu. A ver, y el piquito. Y aquí tengo. Ha sonado un ender dentro de casa. No me ha molado nada. A ver, voy a guardar las porquerías que llevo y voy. Ok. Tú ve bajando. Ahora me te vas por tu lado donde estés tú y ya está. Ya estoy bajando. Yo ya estoy abajo. Uy, uy, si yo siento por hoy. Ya estoy abajo. Además, yo estoy picando obsidiana. ¿Qué te parece? Es que eres un monger y eres muy lento, tío. Entonces, claro, ya estoy abajo y tú no, porque eres muy malo. Claro. Madre mía, te trajo. A ver, estoy guardando las porquerías que tengo aquí. Tengo mucha roca. No sé por qué digo que voy a guardar roca. Si tenemos aquí roca para... Te recomiendo que antes que te vayas cojas un cubo de agua. Vale. Tiene que haber aquí alguno, ¿no? Sí. Muy bien. Si no te llevas a hacer dos viajes a lo tonto. Y comida. Comida también. Eh, ¿por qué estaba manzana torcida? Ahora. Comidita, comidita. Me voy a llevar patatuelas, ¿vale? Vale. Coge la comida que quieras. Ahora, me veo donde estés tú. Uy, ya estoy contigo. Olo, olo, olo. Ya hay aquí obsidiana tú, pero bueno. Claro, yo es que... Que me lo hiciera, chaval. Pero esto es un coñazo picado obsidiana, ¿no? Es como muy... Es como muy lector. Uy, va. Ten cuidado donde te metes. Ya lo sé. No, no lo sabes. Si soy yo la que ha hecho la lava esta. Ah, vale. Bueno, también es cierto. ¿Cuánto nos hará falta? Ah, pues pica. Empezamos a picar y ya, ¿no? Claro. Y esto si le ponen dinamita tampoco se rompe, ¿no? No, ¿verdad? No. Y no hay dinamita de diamante para romper esto. ¿Dinamita de diamante? Claro, diamantita o algo así. ¡Uy! Lo que me meto ahí en el fuego. Echa agua ahí. Echa tú. Pero si es que ahí no vale para echar agua. Me vas a tirar al... Te voy a tirar al fuego. ¡Ay! Vamos a echar el agua bien, hombre. Pues haz así. Ahí. Ahí, muy bien. Te van a salir bichos de fuego. No va a salir nada. No tienen hueco para salir. Ya, ya, ya. No tienen hueco para salir, ¿no lo ves? Ya, ya, ya. Que les gusta atravesar las paredes, ¿eh? Ala, ya está. Si agarra un poco de abajo, ¿qué hay? Más lava. Me cago en la leche, chaval. Qué cansino. La lava. A ver, a ver. Claro, si rompo por aquí va a haber lava otra vez. Me voy a poner limán, ¿eh? Yo sé que es trampa, pero me voy a poner limán. Porque si no, vaya una gracia. Ala, a picar. Trabaja, trabaja. Que piques. Ya estoy picando. Como tenía puesto el... Como tenía puesto el imán, no se me ha escapado. O sea, tú también. No va a ser que se te quemen. Ah, ya llevo 10. Ya llevas 10. Tú llevas mucho siempre. Ya llevas 10. ¿En serio? Pues no nos puede quedar mucho más, ¿eh? Ustia, que me tiras a la lava, tía. La leche que te daba... La leche que te daba. Madre mía. Miedica. Claro. Y si me quemo y me muero y tal. No pasa nada. Espero que no me salga lava aquí. Si no, mira que mato, guapo. Ahí está. Yo tengo 7. Tengo más que tú. Lo dudo. Estás muy seria. ¿Qué pasa? ¿Te das cosita a la lava? Sí, estoy concentrada. ¿No vas a decir que te quemes el culete? Sí. ¿Pero qué me das si te quemas el culete? Que perdería todo. Bueno, sí, claro. Qué poquito ha faltado, chaval. Qué poquito ha faltado. Madre mía. Cómo me ha llegado ahí. Torpe. Pero deja de meterte conmigo. Está divertido. No, solo es divertido para ti. Para mí no. Cuando tú dejes de meterte conmigo, yo me dejaré... Tengo esto contigo. Es una bellísima persona. Encantadora y genial. Y tú una persona que se muere porque le pega el agua. Madre mía, va a picar esto. Tú eres el que quería una habitación de... ¡Hala! Ahí lleva. Obsidiana. Hombre, es que si no, los Lucky Vlogs nos van a dar un por saco, que flipas. Lo que nos falta es oro. No tenemos apenas oro para hacer los Lucky Vlogs, ¿eh? Ahora buscamos oro. Sí, pues como tengamos que buscar oro ya. Me quedo sin agua. ¿Eh? Sí, porque lo he puesto directamente en la lava, en el agua y claro... ¡Ay! ¡Ay, ay! Tranquila, tenemos agua al lado de casa, no va a pasar nada, ¿eh? Toma, otro cubo con agua. No quiero otro cubo con agua. ¿No quieres otro cubo con agua, de verdad? No, no quiero otro cubo con agua. Toma, coge el agua. ¡Yuhuu! Que también te voy a decir una cosa así, muy útil, ¿eh? ¿Qué cosa? La siguiente. Tú no, fuera. Yo solo tengo dos cubos de agua. Vale. Echa agua en el otro lado, anda. Ya está, ya tenemos agua infinita. Vamos hasta aquí peleándonos por el agua. Hago la leche. ¡Ah! Tú la pierdes, te doy uno mío y encima te quejas. No, pero si tenemos agua infinita, ¿para qué vamos a estar haciendo el idiota? Ya, 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 ya. Ña, 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 Ña. Ya vale discutir conmigo, ¿eh? Ña, 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 Ña. Eso no, eso lo dice el gatito ese de tu espalda. Tú no lo dices Ña, 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 Ña. Aquí no habla mi gato. No, aquí está mudo. Sí, porque duele la garganta. Aquí todavía hace peluche. Es que esto va antes que Minecraft. Está ahí. Eso que muchos dicen, el gatito ya no habla. En el anterior de Minecraft habló, en el 33. Es que cuando habló con la forma del gato duele la garganta, chico. Ya, 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 es una excusa muy mala No, pero sí que es verdad que hablo hace poco De hecho, vi un comentario hace nada En el de Minecraft Hace mucho que el gato no habla Pero se ha hablado en el capítulo anterior Mucho no, mucho, lo que es mucho no Mucho, mucho no Ahí Bueno, Lloria, vale, ¿no? ¿Cuánto tienes tú? 20 Yo 18 Yo creo que ya, ¿no? Vamos para la casa No te va a llegar para el techo Vamos para la casa Vale Pero si el techo, lo único que tengo que poner en el suelo son 4 bloques Vale Yo creo que llega Tú ven y los ponemos y ya está A ver Sí que llega, hombre Si me he hecho ya medio techo con lo que tenía ahí el suelo ¿Te llega? ¿Cómo me digas? No, por un bloque Uy, por 5 bloques Uy, vale, eran tochitas Qué oscuro Un tocho aquí Un tocho aquí Un tocho ahí, ya está Ya está ahí ¡Eh! Es que Menos copiar Y esa está por la puerta Está aquí Ahí Pues ya está, ya tenemos la habitación para los Lucky Madre mía Madre mía La que vamos a liar aquí Aquí, mira Aquí se va a liar muy gorda Ya te lo digo yo Vale, necesitamos la puertecita y una palanca o algo así, ¿no? Podemos poner Una palanca en cada lado y ya está Vale O pongo botones de esos molones Me parece que vamos a morir más de una vez Sí, tiene pinta ¿Pero qué pongo? ¿Qué pongo aquí? ¿Eh? ¿Qué pongo para entrar y eso? Pues lo que tú quieras Una puerta de hierro mismo, ¿no? Vale Ya está Haría un mecanismo que subiera O si, Diana Pero es un poco tontería Porque si se rompe el mecanismo La hemos liado O sea que estamos en las mismas Estamos en las mismas A ver, a ver, a ver A ver Uy, son un águila por ahí Se ha tirado ahí ese auditorio de una montaña Eh, 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 eh No nos quedan Oh, sí Sí que quedan Ala, sí me gusta más Chichi, chichi Chichi, chichi Chichi Ya no me quedan bloques ¿Decías que había botones en lo del redstone? Había Pero ya no hay No, ya no hay Vale, vale, vale Pues los hago yo Hija mía A ver, ahí Tatsu, ¿qué te has puesto de color negro? No, al revés Ahí Y ahora necesito otra puerta de hierro Como tenemos un mogollón de hierro Pues tampoco es problema Pues está, está marrón ¿Por qué? ¿Dale de comer o algo, chica? No sé, pero que está marrón Porque no le das comida Pues está marrón No le das de comer No quieres a tu perro ¿Cómo que no le doy de comer? No quieres a tu perro Tienes maltratado Maltratadora de animales Dale, come algo Ya está, ya tiene comida suficiente Ah, pues no sé Es que tiene un sesenta y pico arriba Tiene un ciento diecinueve Antes tenía un sesenta y pico A mí no me engañas A ver Se ha puesto de este color Por caerse en el agujero ese Y aquí Ya, ya está hecha la habitación de los lookies ¿Ya? Sí Ha visto, he puesto repisas ¿Dónde? En la habitación de los lookies Claro Ah, para poner los bloquecitos ¿Qué gasto más ridículo de él, eh? Sí, Diana Hola, chaval Pero ¿cómo te pasas, no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Buscamos oro o vamos a hacer alguna otra cosilla? Oro 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 No me llega fortuna a mí Con los niveles que tengo ¿A ti sí? Ah, no ¿Tampoco? Tampoco Pues nada, cuando tengamos más niveles Bueno, podemos bajar Matar unos cuantos bichos Pide nivel diez Y estoy a nivel nueve O sea que mucho no me queda ¿Nivel nueve? Sí, estoy a nivel nueve Y pide nivel diez En vez de bajar ¿Por qué no nos vamos por ahí a buscar bichos? Acabamos antes Pero de día va a ser un poco, ¿sabes? Ahí están los maca Ah, también es verdad Hala, por aquí Sí, pues, por aquí y poco Sal corriendo a tu hostia, eh ¿Por dónde? Tira para adelante, tira para adelante Que no se acerquen a ningún bicho Pues nada Pues si acaso, yo qué sé Si te das la vuelta y hay un creeper o algo Te he mirado antes de salir ¿Qué vas a mirar? Si por la puerta no se puede ver Hala, me voy ¿A dónde? ¡Maca está el fondo! ¡Maca! 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 Vamos a por ellos Llevo un pico de diamante Debería guardármelo Pero bueno, igual ¡Maca! Oye, ya nos los cargaremos Sobraos, ¿no? Los maca, digo yo Meterlo en el agua Creo que no ha sido muy buena idea Toma, toma, toma Yo estoy en el pechito ahí Oye, ¿por qué de repente? ¡Ay, soy idiota, tío! Digo, tengo nivel nueve ¿Y sabes qué he hecho? Subirme un nivel de picar Ahora tengo nivel 3 Porque soy retarde ¿Sabes? Muy, muy retarde Toma, toma, toma No veo nada Veo negro Toma, toma, toma Esto es muy difícil de matar, ¿eh? Sí, vamos a por otro bicho Dicito, anda Antes que yo iba a ver aquí Esto de los pollos Al fondo Al fondo Aquí, aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Por aquí, bicho ¿Dónde hay bichos? Por aquí No veo bichos Por aquí No veo bichos Sígueme Pero si te estoy siguiendo Me ve frutita y aquí No la cogemos ¿Esto qué son? ¿Ubitas o algo? ¿Qué son? Bichos, bichos Pecan ¿Me dices que es un pecan? No lo sé Pero yo tampoco ¡Maca pegándose! ¡Oh! Aprovecha Aprovecha que estarán heridos Voy, voy, voy Joder, es que vas muy rápido, tío De verdad En ese barco pirata Hay enemigos todavía No, no Se está curando Se está curando Se está curando Que no te cure Que no te cure Sí, a ver Si se está curando el chaval Jaja, muere Mira, si no sacamos Un poquito de carne de maca Que además viene Que te cagas Ah, la has muerto Ay, que todavía tengo puesto el imán Me lo voy a quitar No pasa nada Bueno, pero así no vamos a subir la vida Nivel 3 ¿Sabes que necesitamos? Una mazmorra de esas guays Que no hayamos visto Pero claro Busca una mazmorra Que no hayamos visto, ¿sabes? Si tuviera mi... Aquí hay una mazmorra Ya, ya, ya lo sé Ah, pero yo tengo el de desierto Desierto sí que puedo ir yo, ¿eh? Pues ve Que en el desierto No me ocurriría que tengo el de desierto Sí, sí En el desierto salió un montón de... Además, ¿sabes las guays? Que no estiraban oro A ver... Templo... Más amor... No tengo... Sí, desert Reportage Ven aquí Voy Llévame, anda Llévame... Ay, claro Que si no, no sabes No, no sé Ahora tenemos guillarrol Pero oro no, ¿verdad? Oro aquí no hay No Bueno Un poquito de hierro El redstone pasa Tenemos demasiado redstone Tampoco más de tanto usa el redstone Vamos a ver ¡Bichos! Pica por aquí Salda un hierro Nada de eso Aquí al fondo hay un templo Pero ya está mirado, ¿eh? ¡Hola! ¿Hola, qué? Ah, nada Siempre me entra en la caída Digo, a ver si hay algo aquí escondido Pues, 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 pues ¿Por dónde podemos ir? ¡Por aquí! Venga, te sigo Hay más Más oxidiana Sabes tanto que te gusta, ¿eh? Ya Esa la hice yo Oye, ¿sabes qué? Mejor soy un poquito tontos ¿Por qué? Porque hemos puesto oxidiana original Podríamos haber puesto oxidiana cincelada Y tomolona Bueno, cuando te aburras Eso se rompe lo que tenemos que plantarlo en casa, ¿eh? Cuando te aburras Tenemos que hacer nuestra plantación ya Cuando te aburras Coges, la rompes y la cincelas Ya, ya, eso sí Pero que vamos a hacer redecorado también la habitación Sí, pero no hace falta ya hacerlo grabando, ¿no? No, no, evidentemente La hemos puesto La quitamos con pasión ¡Oh, Loki! ¡Uela, uela, uela, uela! ¿A qué le tocaba? A ti, ¿no? ¡Lol! Oye, pues no se te ha creado una tumba, ¿eh? Está toda tu mierda aquí Te lo he transportado ¿Por qué no ha salido tu tumba? ¿Por qué la ha explotado? Pues lo mismo sí Lo mismo sí Mis pantalones Mi camiseta Hostia, pero que me ha hecho daño hasta a mí Que me ha dejado con dos corazones, ¿eh? Eso, oye No, no, no Tengo comida aquí de sobra Me ha roto las botas Y el casco Hostia, chaval ¿Y mi mochila? Ha muerto tu mochila No está la pa' aquí abajo ¡Ay! Otra vez te vas a tener que hacer una mochila, chica Otra vez Es que me cago en la leche Nos vas a dejar sin cuero No es culpa mía Es culpa tuya Porque Habla de un look y bloc sin cuidado ¿Cómo que sin cuidado? Sin cuidado Está hasta loca Mira cómo te ha activado por el look y bloc Oye, ¿esto es normal que haya tanta arenisca aquí abajo? ¿O habrá aquí una mamorra o algo? No sé ¿Rompe? No, aquí ni nada Me quedo sin mochila Oye, los bloquejitos de arenisca son muy majos, eh Pues en la mochila había hierro ¿Mucho? Para hacer una espada y un pico y demás Bah, será por hierro, por Dios Tenemos un bollón de hierro en casa Ala, ¿por dónde quieres ir ahora? Seguimos por ahí, ¿no? Para arriba Eh, aquí hay algo, espera No hay más morrita pequeña No, pero se va un poquito Nieve ¿Por aquí, por aquí? Aquí dice que está mi punto muerto Pero no hay nada Porque es que no ha salido la tumba Es que ha salido todo volando Aquí hay una tumba pequeñita en el suelo Pero esa no es mía He escuchado un muerto por ahí ¡Oh, no, no! Mira una momia ¡Otra momia! Aquí de día, tío No, es que se está haciendo de noche Bueno, sí, pero no es de noche todavía No están saliendo aquí abajo o algo, ¿no? He perdido mi mochila Aquí no vienen Pero que no pasa nada Que ya tenemos otra Ya, pero que he perdido todo lo que tenía adentro Era mucho Hierro, una mesa de crafteo ¿Por qué sigues ahí atrás? ¿Te vas a venir o qué? Es que aquí dentro hay una cosa ¿Qué hay dentro? Ah, no, pero ahí hemos ido Nada, nada, nada ¿Qué estás hablando? Estás toloca, perdiada ¿Has mirado aquí dentro? Sí, no hay nada De hecho ya lo vimos Por aquí ya hemos cogido alguna vez A ver, espera Que mira que tiene la tumba esta Carne de zombi O bien Si nos quedamos por aquí saldrán Claro, por eso vamos a ir al desierto de aquí arriba A ver, salgan más bichardos Mira, de hecho ya al fondo creo que he visto un gusano No, no, no Un bicho eso de plantas hay ¿Sabes cuál digo? ¿No? Esos que son grandotes Son como dinosaurios Dinosaurios A ver, por aquí, por aquí ¡Bichos, bichos! ¡Empezad a salir, bichitos! ¡Empezad a salir! No quiero más creepers, eh ¿No quiero más creepers? ¿Le has cogido miedo a los creepers? Me han explotado Pobrecito, te han explotado Pero bien, es que te he visto volando O sea Volando en tu ojeta ¡Otro creeper! ¡Otro creeper! Mira, hay cabras locas ¿Y esos bichos de piedra? Nunca hemos visto esos bichos de piedra Creo yo Ah, no, si son los Los que nos dijeron que si echamos agua Le hacía daño, ¿no? O algo así ¡Muere, creeper! ¿Qué nos dijeron que teníamos que hacer Con los troles esos de piedra? No lo sé No me acuerdo ¿Por qué te vas sola por ahí? Estamos jugando juntos Leñe, vente conmigo Ah, te estoy diciendo que había un bicho que no seguía Mmm Bien, momias No me haces caso No Porque estoy concentrado en matar bichos Pues estoy diciendo que había un bicho que no seguía No seguía, no seguía Siempre nos siguen bichos Qué curioso Hostia, hostia, hostia ¡Au! ¿Se espaló en la de antes? ¡Sí! Venga, que sí consigo Hostia, estoy envenenado Cuidado que se de los que salen volando, ¿eh? Que creo que ya has volado bastante ¡Hala, venga! Me han hecho un muro Sí, ya veo ya Hola, señor creeper morado Ya está, ya está Ahí hay una cosa de piedra Y un morado Sí, los bichos de piedra Que te dije Que nos dijeron que creo que se podían No sé Nos dijeron que teníamos que darle con la pala Puede ser con el pico, ¿no? Con el pico Si le das con el pico Hace más daño Que habrá que ver si eso es verdad Pero bueno Este es de aguita A las plotas si quieres Hostia, un bicho eso Que tira cuchillas, tú Y dos creeper abajo Dos creepers abajo Toma ¿Viste creeper? ¡Ten cuidado! No sé qué hace Incendiar Ahí está, ahí está A ver, que venga un bicho este Quiero probarlo del pico Vale, lo voy a comer primero Hola, hola Que tiran piedra Que no me acordaba yo Hostia, hostia, hostia Pero esta gente La mete muy torcida, ¿no? Gracias por esperar, ¿eh? Estoy esperando Pues... Mira, con el pico Lo que yo te diga, ¿sabes? Lo haces más con la espada Evidentemente ¡Me mata! 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 ¡Me mata uno! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Me he muerto Mira que te he dicho que corriera Ya, ya Correr mientras te están disparando No es buena idea Es que te vengo el creep eléctico tampoco ¿Te transporta aquí? Ah, ya Este tú, ¿no? ¿Dónde estás? Cogiendo mis cosas Cogiendo tus cosas Te van a matar, loca Me han vuelto a matar ¡Claro! Si es que... ¡Me ha matado un árbol! Nos fue borreado por un troll, pone Ven aquí, anda ¿Dónde has salido? ¡Es un árbol! ¡Es un árbol! Pero, ¿por qué sal... Ven aquí, que estás loca ¿Dónde está? ¿Por qué te teleporte? ¡Porque estaba muerta! Ahora sí Quiero coger mis cosas Vale, pero relájate un poquito Espérate que yo me cure Les pego, ¿sabes? Porque si vas así Lo único que vas a hacer es morir 40 veces ¡Voy a morir! ¡Quiero mis cosas! ¡Ah, venga, va! Haz de cebo ¡Ah, dispárrala ya! ¡Dispárrala ya! ¡Toma, toma, toma, troll! ¡Toma, troll! ¡Toma, troll! ¡Toma, troll! ¡Ya está! Ya está, chica, ya está Vale, ya voy a coger tus cosas Madre mía, que de cosas aquí Sí, un bicho eso de... No lo que sea ¿Tus tumbas dónde están? 1, 2, 3 Ya está, ¿no? Tú sabrás, tienes tus cosas Pero no me caben más cosas en el inventario La mochila ¡Ah, que no tienes! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¿Te dejo mi mochila? ¿Eh? ¡Eh, eh, que me venías a pegar! Me has asustado y todo Vienen creepers por ahí arriba, ¿eh? Cuidado ¡Ay! Aquí, digo Ahí Hola, que hiper morado Esqueleto Va, pasa, pasa, pasa A ver Pero tendrás que aceptar la mochila antes de venir aquí Si no... Sí, voy pa' casa ¿Vale? ¿Hasta la mochila? Ya me he encargado de algún bicho de por aquí ¿Ya tienes la experiencia de pasar el pico de fortuna? No Pensé que te habéis ido pa' casa He escuchado andando por la arena Pensé que era un bicho que venía Casi No, todavía no tengo Pero ahora lo consigo ¡Es una cabra loca esa! ¡Toma, toma, toma! Hola, que de cuero me ha dado este Tengo siete, tengo Pero bueno, puedo ir matando más bichitos y ya está ¡Ey, pero! ¿Qué le pasa a mi personaje? Que no salta bien Ahora ¡Uno es de nieve! ¿Eh? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya está, ya está! Tengo ocho Me falta un poquito solo Otro creeper raro Ice creeper A ver, ¿qué pasa aquí? Tío, 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 tío Aquí hay demasiado creeper, ¿eh? ¡Sobrevive! ¡Oh, me está mirando un ender! ¡Un ender se ha enfadado conmigo! ¡Ender, ataca! Bueno, los enders dan bastante experiencia, ¿no? Sí Pues vamos a ver No es buena idea Es que está rodeado de amigos creeper Entonces no... Amigos creeper No me lleva mucho la... Eh... A ver... Hola, señor creeper Le voy a pegar No sé si... ¿Dónde estás? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, que quita, tío! ¡De verdad! ¡Muere! ¡No me eché la mochila! ¡Muere! Está muerto el creeper ¡Uy, el creeper, el ender! ¿Qué creeper ni qué leñez? Ya no sé ni lo que digo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Haciendo la mochila Ah, vale Que pensé que ya la habías hecho o algo Oye, aquí no es súper araña de arena, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, caray! ¡Uy, uy, uy, que tira! ¡Que tira cosas raras! ¡Huola! ¡Uy, que me mata, eh! ¡Que me mata! La leche Hay algunos bichos aquí que están muy ciclados, ¿eh? ¡Au! 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 Hay algunos bichos aquí que están muy ciclados ¡Tío! ¡Que me pega el mono este de las narices! ¡El mono! ¡Toma, mono! Uy, nos ha soltado cuchillas o algo así, ¿eh? ¡Que me muero! Habéis visto algo aquí, moverse Vale, ya tengo 10 Si quieres podemos ir ya ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero que han salido miles! ¿Qué le he pegado? ¡No han salido miles ahí! Mira, salen como de la arena o algo ¿Qué más rollo? Ya tienes 10 Ya tienes nivel 10 Sí, ya tengo nivel 10 Ya puedes irme para casa si quieres Vale, porque solo tengo nivel 1 Vale, pues vámonos a casa ¡Ufú! ¿Tú dónde vas? ¡Hostia, chaval! ¡Corre, corre! Que como te explote uno de esos ¡Flipa! ¡Ja, ya no podéis venir, eh! ¡Ya no podéis venir! ¡Toma, toma, toma! ¡Un Linder! ¡Oh! ¡Más creepers! ¿Más creepers o qué? ¡Un Lucky! ¿Dónde hay un Lucky? ¡Aquí abajo! ¡Rompelo! ¡Te toca a ti! ¡Sí, claro! ¡Espera que lo rompas! ¡Mira de los que es! ¡Rompelo! ¡Pero que es de los chungos! ¡Rompe! 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 ¡Hala, un palo! ¡Cuidado, detrás tuyo! ¡Mentira! ¡Mentira, dice! ¡Ah, no, sí! ¡Está ahí en el agua! ¡Pero que me ha dado... ¡Me ha dado un palo! Igual que la otra vez me dio una tarta pues me ha dado un palito ¡Detrás tuyo! ¡Au! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me pasa? ¡Que no puedo subir! ¡Qué! ¡¿Qué me han hecho?! ¡Ah! ¡El bicho es el bicho! ¡Que te tiene una cosa para que no puedas subir! ¡Qué hijo de perra! ¡Te dejas ahí hundir en el fondo! ¿Será posible, chaval? Menos mal que era porque no era muy profundo ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! No te mueres, yo te defiendo Bueno, ¿por qué no estamos yendo a la casa? ¡No lo sé! ¡Uy, tu perro trae el pescadito! ¡Ah, es para casa! ¡Oh, un ender! ¡Hala! ¡A la casita! ¡Ay, Dios! Bueno, ¿lo dejamos por aquí? ¡Sí! En el siguiente capítulo ya hacemos lo que tengamos que hacer Bueno, pues voy a... ¡Oh, no! Voy a... Voy a eso A ver, encantar Voy a cantar el pico de diamante, ¿no? Ya que encantamos algo A ver... ¡Oh, si tuviera...! ¡Oh, tengo doce! ¡Fortuna dos! ¡Toma ya! ¡Encantar! ¡Chachán! Tengo un pico de diamante con fortuna dos ¡Wey! Cuando piquemos oro, pues nos saldrá unos cuantos O debería salir unos cuantos Ahora voy a guardar todas las cositas Y lo dejamos, ¿vale? Ok Bueno, ya está Esto lo guardamos tranquilamente Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el capítulo un poco raro Con bichos Joder, ¿y cuántos creepers han salido en este capítulo? Demasiado ¡Madre mía! Es que hay demasiados Y con el bichín este Que ya le hemos puesto nombres Bueno, le habéis puesto nombres Sí, que los nombres han sido puestos por Gonzalo Cabrera y Cam... No, perdón Cazemach ¿Cómo? ¿Cazemach? Sí Hola ¿Qué haces ahí en el suelo? Cansada ¿Estás cansada? Sí ¿Mucho? Porque el creeper es el que me ha explotado Ay, gordita ¿Estás hecho ya tu mochila? Sí Y la llevas ahí Pues nada, chicos Si os gustó, dadle un like Es más Y nos vemos en el próximo vídeo Que estará en el canal de Cristina Como siempre Así que hola ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Lucky Vlog! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.